Muy buenas tardes, es jueves 18 de enero de 2024, mi nombre es Adrián Arias y estos son los titulares. Banco Azteca interpondrá demandas contra terrorismo financiero. AMLO afirmó que la reforma a pensiones no generará carga fiscal al próximo gobierno. México colocó 2.000 millones de euros en bonos sostenibles. Bosch prevé el despido de 1.200 trabajadores. Andrés Guardado confirma que regresa a México para jugar con León. La AMIS informó que Otis suma 2.100 millones de dólares en daños. Sasha busca prohibir a Luis de Llano que hable de ella en el libro. También tendremos el espacio MIT. Por favor, interactúen con nosotros, ¿qué les parece si escriben el número 1 en los comentarios para saludarnos? Bienvenidos al noticiero de Ideas de Negocios Televisión. Comenzamos. Banco Azteca interpondrá demandas contra quienes llevan a cabo una campaña de terrorismo financiero y que afecta a la institución financiera en redes sociales, informó el grupo empresarial propiedad de Ricardo Salinas Pliego en un comunicado. El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la reforma de pensiones no significa una carga fiscal para el próximo gobierno, debido a que se está calculando el gasto para que los trabajadores lleguen al 100% de ingresos en su retiro. México colocó 2.000 millones de euros en bonos sostenibles, la operación más grande del país latinoamericano con este tipo de instrumentos de deuda, informó el subsecretario de Hacienda, Gabriel Llorio. Bosch prevé eliminar alrededor de 1.200 puestos de trabajo en su división de software hasta finales de 2026 a nivel mundial, 950 de ellos en Alemania. La compañía apuesta al avance hacia la conducción automatizada. Andrés Guardado, el principito, confirmó su regreso a México después de 17 años para jugar con el León, anunció el club. El mediocampista de 37 años proviene del Real Betis de España. El huracán Otis costó 36.402 millones de pesos en daños con un total de 36.769 reportes de siniestros, informó la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros a 79 días de su impacto en Guerrero. En noticias de la farándula, Sasha Sokol dio a conocer que busca impedir que el productor Luis de Llano hable de ella en un libro. Hace unos veces la cantante ganó una demanda por daño moral en contra del productor. Hoy en el espacio MIT, arquitectura sustentable, las seis tendencias del futuro para salvar al planeta. Para leer la nota completa, visita el sitio www.mitslongreview.mx Y bueno, pues con esto llegamos al final de este espacio informativo. Si siguieron el noticiero hasta el final, escriban el número 9 en los comentarios. Es un gusto leerlos. Se despide ustedes, Adrián Arias. Que tengan buen día y hasta la próxima.